bienvenidos una vez más este canal hoy bueno esta película no tiene que ver con nuestro mes de reviews flash a películas nominadas al oscar sino que esta es una película que salió recientemente creo que el viernes y me di la tarea de verla porque realmente era una película que llamaba mucho la atención y bueno quiero hacerle un review porque no y aquí estamos esta es una película de ulu amazon prime 20th century studios no queda muy claro porque realmente todos ellos como que tratan de especificar que es una película original de ellos bueno básicamente o de amazon o de ulu pero bueno no entiendo realmente quién tiene los derechos de la película pero en sí la película ya se estrenó y hablaremos un poquito de ella deep water o aguas profundas ana de armas es una de las actrices más capaces en esta generación y no sólo capaz de desvestirse en cámaras sino que también entrega una actuación bastante creíble ben affleck es un actor veterano y aunque muchos no lo vean así es un muy buen actor y con un gran porte ambos actores son los protagonistas de esta historia que no llegan y hacer ni la mitad de lo que prometieron los trailers ni las promos teniendo en cuenta que los actores formalizaron una relación durante y después de la película la cual no duró mucho esto pudo tener cierto peso en cuanto a los cortes de este film ya que la película originalmente contaba con dos horas 33 minutos y el estrenado reciente no llegan a las dos horas lo cual quiere decir que mucho fue eliminado aquí esta es una película de parejas tóxicas ana es una mujer bueno diría que niña bastante inmadura como esas adolescentes que se las quieren pasar de fiesta en fiesta y cuando están mordiendo la almohada con su hombre se buscan otro para pasar el rato ben es un hombre que puede parecer muy dócil pero su mirada es penetrante y quitando el detalle de que es un asesino de cuernos uff es una pareja tenemos aquí una pareja ganadora el tema aquí es que nos venden esta película como un drama erótico psicológico y creo que lo único que cuadra más o menos aquí bien es el drama bueno más o menos la cosa va así ana se mete con un hombre random ben tiene celos y luego de un tiempo lo asesina y ana se busca a otro y en eso se pasan estas casi dos horas y esto ocurre tres veces o sea que estamos viendo tres versiones de la misma situación lo cual es un poco interesante de ver el primer asesinato no se muestra en pantalla el segundo lo muestran como momentos y el tercero es el más explícito mostrando lo sanguinario que puede ser el personaje de ben aún así la película no abarca tanto profundidad estas situaciones es verdad que las muestran y nos dan a entender por qué lo hacen al menos por la parte de ben el personaje de ana nunca se abre no se profundice en sus razones podemos determinar que lo hace por gusto y madurez o simplemente está loca no hay puntos medios aquí la personalidad de los cuernos o sea los chicos que ana se buscan son hombres jóvenes carilindos y muy espontáneos a tal punto que se cree que ana tiene una relación abierta o tipo swinger esas son relaciones en las que se intercambian parejas simplemente el marido no les importa con quien ana esté jugando a ocultar la salchicha que ojo yo creo que eso también le pone mucho a ben porque hay una escena en la que ella como que llega a la casa luego de tener una noche salvaje y no sé a ben le pone que ella haya estado con otros hombres y tienen su momento ahí sexual y todo o sea maniáticos los dos otro detalle es que tienen una hija y es como que súper dotada y por más linda que te pueda parecer esa es otra loca en potencia o sea con estos dos aquí en casa no creo que esa niña vaya a tener un buen futuro en ciertos puntos la película se vuelve una comedia involuntaria por cómo suceden algunas cosas pero no vale la pena detallarlas y que también no es una película de la cual recuerdas mucho luego de haberla visto apenas han pasado dos días y siento que no la he visto porque casi no recuerdo nada no hay un misterio debajo como te hacían creer los trailers creo que el único misterio que hay en la película es que lo tiran a modo de chiste y es que ven a la primera víctima le dice que mató al tipo anterior con el cual ana estaba saliendo lo cual es un pelotudo por decir eso o sea por más amenazante que puedas parecer estás confesando tu crimen como un chiste o sea así es como se llevan estas cosas aquí en la película y eso que para los primeros 30 minutos la película no estaba dando lo mejor de sí o sea había mucha exposición sexual lo cual no es erótico bueno ana tiene su parte de erotismo pero realmente no creo que hayan llegado a explotar esa parte de ella si ana es una actriz que es realmente hermosa y también es una actriz que es fácil de tú decir lo que tenemos una escena de desnudos y bueno ella acepta fácilmente pero no creo que hayan profundizado más en la parte de erotismo creo que esas personas solamente querían verla desnuda aquí están confundiendo lo que es erotismo con prostituirla porque básicamente es eso lo que hacen con ella así es como el guión la trata el descubrimiento de los asesinatos que va dejando ven a través de la película y su resolución te deja con mucho que desear y era bastante evitable todo ese acontecimiento final pero como todos son unos idiotas y el guionista realmente no quería matarse mucho escribiendo tenemos un final que no entrega una resolución porque se da a entender de que todo es un ciclo y nadie aprende su lección no es una película que recomiende ver pero tampoco es como que está todo mal pero las personas que las vieron yo incluyéndome siento que la vimos más por el morbo de volver a ver a ben y ana juntos luego de toda esa ese revuelo mediático de su relación y bueno las expectativas la creaba esa idea pero luego de eso cae estrepitosamente o sea estoy seguro de que esa más de media hora recortada son escenas entre ven y ana encamados o sea se los juro porque son los únicos los cuales sus contactos físicos se sienten pésimos en pantalla porque no llevan a nada y o sea teniendo en cuenta que la personalidad de ana es muy entregada como que hay algo que como que no cuadra aquí y bueno hay mucho cortado entre ellos y creo que eso nunca lo veremos y estoy seguro de que esas fueron unas de las condiciones para estrenar la película como que retiren las escenas de ellos como claro no están en una relación dijeron bueno que vamos a tener esta película en streaming y pero tienen que recortar esas escenas porque no me sentiría cómoda viéndola o no sé andarme no sé desnuda con mi ex en pantalla es muy extraño pero bueno esto fue lo que tuvimos y nada aquí un review un poco corto y un poco directico aquí hoy tenemos una tanta doble este no es el vídeo de hoy más adelante tendremos con la continuación de nuestros vídeos flash a películas dominadas al oscar y nada espero que les haya gustado like compartir suscríbase y nos vemos más tarde en el vídeo del día gracias por escuchar no 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 no